Alame. Alame. Bien trajo, Kellogg's. Todo suave. ¿Sí sabes? Sí, sabes. Te sabes, ándale. Uy, parce. ¿Vas a pillar una nenita? Una nenita que siempre sale por aquí a trotar en los chorcitos. ¿Los chorcitos con el clave? Sí, 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 que es monita. Que tiene colitas. Uy, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Ya, no. ¿Qué? No, papi. Uy, o sea, si la puta está muy bonito, pero es que... ¿Qué? Si la puta uribista. ¡Halo bien! ¡Jesús! Ooooooooh. ¡Jesús! 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 Lo inventé, requinta, cliché, como castroxalismo Mientras que al mundo lo devora el neoliberalismo Ella siempre dice que son vive conmigo Mamita yo quisiera besarse hasta el ombligo Pero acusos a la gente, pobre leces, holgas ganas Y para rematar, pareces que eres cristiana Ella está muy buena Pero es mi vista Ella es muy linda Pero es mi vista Ella está muy buena Pero es mi vista Ella es muy linda Pero es mi vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!